Voy abajo, controlo, vengo acá, ya tengo mi Worm. Este es mi Worm. Es tanta presión acá que muchas veces la gente se sienta, me dan el Sweep. Y si yo tengo un buen control del Worm, voy todo al otro lado de acá. Y muchas veces me van a dar el Mount, me van a dar la espalda. Este es un Sweep que la gente se va a regalar solo por quitar la presión del pie. Me van a dar la espalda. 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 Gracias por ver el video.